Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes amables cibernautas del canal OZ Producciones, aquí estamos en este establecimiento que se llama Lechonería Unidas al Festival del Tolima, vea es curioso, ella se llama Edith y él se llama Edith, curioso, no es fácil encontrar que tengan el mismo nombre con diferente pronunciación el mismo nombre con diferente pronunciación, además, Tinson y Perea, y P al cuadrado Ah como le parece, primero las damas, doña Edith como está, un abrazo y saludándole de manera muy especial y felicitaciones por este evento tan maravilloso Socorrense un poquito para acá para que quede en cámara, por favor Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la atención que tiene usted para nosotros al dejarnos escuchar en el mundo entero a través de su comunicación Estamos muy felices, bendecidos todos los días y en especial estos tres días, el uno, el dos y el tres del mes de julio comenzamos a trabajar el evento del segundo festival de la lechona El primero fue muy bueno, pero este fue espectacular, nos quedamos todos como corticos con la producción Todos vendimos maravillosamente, se trajeron tamales, se trajo el insulso, se trajo... Sí, y algunos de nosotros innovaron, hicieron el qué, el cono de la lechona y también la hamburguesa de lechona Y realmente maravilloso porque hubo muy buena aceptación y excelentísimas ventas Excelente, doña Edith Bueno, don Edith, ¿cómo se organiza precisamente este festival? Ustedes tuvieron que reforzar un poquito más eso del primer festival a este segundo que se realiza en Bogotá que fue total éxito Buenas tardes Buenas tardes, querido don Edith Pues, la verdad, este, para que las cosas mejoren, hay que tener una experiencia de la anterior Claro que sí Y en el primero, pues, hubo mucho desorden, pero se retomaron las cosas positivas del primer festival Para este segundo, y fue un éxito total, como decía mi señora Todos, todas las lechonerías vendieron la producción Y qué felicidad para cada uno de nosotros Porque la gente se desbordó hacia la Caracas, de la 28 Sur A comprar la lechona en todos los establecimientos Y este es el momento que ya prácticamente todos vendimos nuestra producción Claro, no son ni siquiera las 6 de la tarde de hoy, lunes 3 de julio Y ya absolutamente todos cerrados, todos acabaron con su producción Bueno, vinieron clientes de ustedes Se abonaron unos clientes nuevos Les conocieron su negocio ¿Qué opinión tiene de la gente que vino en general a consumir sus productos? No, en los mejores conceptos Porque sinceramente Todos se fueron complacidos Y muy satisfechos con el haber consumido el producto de nuestra lechonería Aquí de Unida, el Festival del Tolima Y pidieron las tarjetas para estar viniendo Que para el próximo serán nuestros primeros clientes Y eso para nosotros es muy satisfactorio Y es muy bueno Claro que sí, es decir ¿Se obtuvieron nuevos clientes, doña David? Nuevos Desde luego que sí, don Otoniel Ya estamos nosotros clasificados Y sí hubo mucha ayuda de la alcaldía Del aljal también Hubo mucha ayuda de la policía O sea, estuvimos supremamente acompañados Y sí, tuvimos mucha ayuda Claro que sí, ni más faltaba Regularmente en un fin de semana De sábado, domingo y lunes festivo ¿Cuántas lechonas suelen salir en su establecimiento? ¿Y cuántas pudieron salir en este puente festivo? Sí, lo normal son por ahí unas seis lechonas durante la semana Pero en este festival Pudimos sacar ocho lechonas por día Como son tres días Entonces serían 24 Pero tuvimos un impase el día sábado para el domingo Y el soplete se nos dañó ¿Cómo va la historia? Porque precisamente Usted me lo contaba Tras bambalinas Que están cosas que regularmente No sabe Pues el cliente llega Pide su lechona Se la da en su cajito para consumir Se la toma con una cerveza Con un refresco Pero lo que pasa detrás de bambalinas Para ellos como productores Como vendedores Al público de su producto Pues le pasan Como decimos En el argot popular Pasan muchos cacharros Correcto El día sábado por la noche Ya se ha puesto El lechonero que es José Olimpo Asprilla Ok, Asprilla que está aquí precisamente Para preparar la lechona Para consumirse el día domingo Iba por mitad de la producción Cuando se apagó el soplete Entonces pensamos Un bajonazo Eso como funciona Con Con energía Y con gas también Entonces Se bajó el soplete Y se apagó de una Y él iba en la mitad de la producción La mitad que era Ocho lechonas Para 300 300 platos más o menos Cada lechona Sería un total De 2400 platos Y la idea de nosotros era Sacar 16 lechonas Para el domingo Y no se pudo Gracias a Dios Fuimos meter esa Y madrugar ayer domingo A volver a prender el soplete Que ahí si prendió el soplete Pero para calentar La que se habían quedado Sin cocinar bien El día Sábado por la noche Si Y O si no Hubiese un éxito Total Porque ayer Era el día central Del festival Claro que si Yo vendé 16 lechonas Sin ningún provecho Seguro que si Por eso se acabó tan temprano Precisamente hoy lunes Bueno Doña Edi está encargada De que parte de la logística En su establecimiento Y Don Edi Que hace también Detrás de Bambalinas Cuéntenos usted primero Bueno Con muchísimo gusto Yo soy la gerente General Encargada de la venta En la Encargada de la venta Y de las niñas Que me colaboran Para este Un estivo Entonces Mi Mi trabajo No es solamente Vender un platico De lechona O dos platos Es vender el evento Si su merced Tiene un cumpleaños Un matrimonio Un grado Yo estar Presente en ese evento ¿Con qué? Con mi producto Con la lechona Estoy hasta allá Yo voy allá Con la calidad Con mi producto Con la lechona La llevo Y la sirvo No necesariamente yo Pero si mis colaboradores Están para servir Servir el producto ¿No? Y yo para vender Claro que sí Y don Eddie Pues que aparte Él es profesor Es catedrático Es pedagogo Es una persona Pues ilustrada También usted tiene Sus títulos Ni más faltaba Se han metido Precisamente Con este Bonito negocio De la culinaria Que es tan especial Que hay que tener Mucho cuidado Con la sazón ¿Cómo logran Precisamente Sostener la sazón Diariamente De sus lechonas? La música latina En su máximo nivel En una emisora La superior estéreo Perfecta para ti La clase de la ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias no! La música latina En su nächstrene En su kidnapped ¿No? La música latina La música latina La música latina Rothirat Vamosaled��